Volvemos al barrio de Salburúa que dedica a varias de sus calles a mujeres de diferentes perfiles y hoy nos hemos detenido en particular en la calle dedicada a Dolores Ibarruri, también conocida o más conocida como La Pasionaria. Secretaria general y presidenta del Partido Comunista Español fue la primera mujer en dirigir una formación política en España, lo que no significa que no sufriera los prejuicios machistas como por ejemplo cuando se enamoró y mantuvo una relación con un camarada de partido mucho más joven que ella. Fue conocida por su vehemente y eficaz oratoria y popularizó, aunque no acuñó, míticas frases como por ejemplo es mejor morir de pie que vivir de rodillas, es mejor ser viudas de héroes que mujeres de cobardes o una todavía más conocida, el famoso, no pasarán durante la defensa de Madrid. Pero finalmente pasaron y Dolores tuvo que embarcarse en un largo exilio en la Unión Soviética. Te invito a conocer mejor a este controvertido icono en Diario de Noticias de Álava.